Bueno, muy buenas tardes a todos quienes se encuentran otra vez aquí con nosotros en la sesión de herramientas TIC para, en este caso, aprender en la virtualidad, un espacio dedicado a todos nuestros estudiantes de presencialidad que van a estar acompañando, van a tener este nuevo transición un poco más hacia la virtualidad. Integración de TIC a procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces aquí vamos a estar hablando un ratico sobre estos aspectos. Vamos a esperar unos cinco minuticos a que se nos conecten otros participantes y vamos a dar inicio con la docente Ángela Valderrama, quien les va a estar acompañando como todo en este proceso de formación. Les deseamos entonces que nos vayan compartiendo este enlace con sus amigos, con sus compañeros de clase, con todos esos grupitos que tengan por ahí, tanto en Facebook como en WhatsApp, para que podamos obviamente llegar a más personas. Entonces vamos a esperar estos cinco minuticos y damos inicio. Gracias. 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 gracias pues por atender el llamado a esta charla en la cual esperamos pues que tengamos como una visión en caso de que con sus profesores pues acuerden de que vamos a continuar con las clases y demás entonces tengamos como toda la visión de lo que nos puede pasar al menos pasado desde la experiencia que tenemos y cosas que irán surgiendo pues que ustedes supongo nos irán contando en la medida que que vayan aconteciendo mi nombre es Ángela Valderrama soy profesora de UDA Educación Virtual quien junto pues con muchas dependencias de la Universidad de Antioquia estamos en esta campaña de UDA desde casa atendiendo pues la problemática que hay en este momento en cuanto a la parte sanitaria y que nos convoca a que muchas de nuestras actividades se realicen desde casa esta invitación pues esta estaba enfocada principalmente a los estudiantes porque sabemos que son fundamentales en todos los procesos de formación y que al igual que los profesores también requieren de un acompañamiento y conocer algunas herramientas que les pueden servir para aprender ¿sí? y porque siempre estamos en algún proceso de aprendizaje quienes nos acompañan bienvenidos y vamos entonces a contarles los que le tenemos por acá preparado antes de iniciar ¿sí? quiero dejar claro o sea esto es un reto que tenemos todos ¿cierto? hablo de instituciones empresas personas es una situación que creo que la primera vez que vivimos en el país y en el mundo entonces tenemos que mirar como la mejor forma de poderle hacerle frente ¿cierto? hay muchas formas de seguir adelante pero el llamado es que tratemos de aprovechar las y otros elementos que pueden estar para que esas actividades académicas que tenemos no se vean del todo detenidas ¿cierto? sino que podamos aprovecharlos y también buscar soluciones ¿cierto? entonces eso va a ser una época y unos momentos en que vamos a estar continuamente transformándonos aquí ustedes como estudiantes es mucho trabajar el aprendizaje autónomo el aprendizaje colaborativo o sea juegan un papel primordial también aquellos con los que vamos a estar haciendo este trabajo acudir a comunidades de aprendizaje compartir experiencias la solidaridad ¿sí? entonces aquí algunas cosas que es que están allí representadas en este mapa de palabras son algunas de las situaciones que vamos a vivir cuando utilizamos las tecnologías y como les digo no es porque sea una imposición ni nada sino que son más como que miremos como todas las posibilidades que tenemos y demás sé también que en este momento deben estar pensando bueno pues que hay algunos estudiantes que no tenemos internet computador para trabajar nosotros decimos bueno hay que revisar que podríamos trabajar así con ellos estamos buscando y muy probablemente esta semana también estemos dando una charla sobre otros medios que no solamente sean así para que podamos aprender ¿cierto? en caso pues de que esta situación se prolongue a más días y demás entonces para que podemos continuar también hay que ser sinceros y obviamente yo sé que ustedes dirán hay cosas que las tecnologías no van a solucionar es verdad o sea las tecnologías no son las que nos van a salvar de esta de esta coyuntura en este momento nos pueden ayudar habrán procesos de formación que no podemos apoyarnos con las tecnologías hemos hablado mucho con los profesores y ellos nos dicen bueno la parte de las prácticas ¿qué va a pasar? la parte de si tienen un ejemplo en derecho que tienen consultorio jurídico y demás entonces si habrán cosas que buscaremos trataremos y entre todos eso pues no es solamente dejemos que la universidad nos dé la respuesta ¿no? pienso que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y si ustedes porque esto es un momento también de creatividad y sé que somos muy buenos para ello que busquemos esa creatividad de mirar bueno cómo hacemos para seguir aprendiendo y que podamos no del todo continuar como si nada porque sería también pues como muy loable está pasando algo y eso nos está afectando pero que podamos hacer ciertas actividades y que no solamente pues estemos allí en la casa y con cosas que podríamos ir adelantando entonces es como la claridad que quiero dar antes de iniciar recomendaciones entonces para estudiar en la virtualidad hay cosas que van a cambiar ahorita les decía vamos a transformar un poco nuestros quehaceres entonces tenemos que organizarnos ¿listo? entonces una de las primeras cosas que tenemos que identificar es cómo vamos a organizar esas actividades que tenemos muchos de ustedes o sea tenemos una gran variedad de características en nuestros estudiantes me refiero a aquellas de que algunos trabajan tienen compromisos familiares tienen una familia que atender entre otros compromisos que se hayan adquirido entonces lo primero que hay que hacer es organicemos esas actividades así como cuando íbamos a la presencialidad sabíamos que íbamos a estar no sé el lunes vamos a estar de 8 a 2 de la tarde en la universidad porque tenemos clases porque tenemos un hueco y demás entonces la primera recomendación que les haría es hagan un listadito ya ustedes verán si a mano o en una utilizando alguna herramienta ofimática puedan allí plasmar cuáles son mis actividades y cómo las piensan organizar entonces aquellos momentos en que de pronto en la presencialidad ustedes decían ves que yo me iba para la universidad y los martes de 8 a 12 yo siempre estaba allá porque tenía la clase y porque también tenía un grupo de estudiantes de compañeros para poder estudiar entonces si ese es el caso traten de hacer ese mismo esa misma organización y de respetarlo ya luego hay que mirar bueno ya tienen el que van a hacer mirar cómo lo vamos a hacer ahorita les voy a mostrar algunas herramientas que les pueden apoyar como les digo es una construcción colectiva sé que nosotros tenemos experiencia hemos vivido muchos procesos de formación en la virtualidad pero ustedes nos van a regresar más y acá en este momento van a tener muchas cosas y que espero que sean buenas para que nos favorezcan en esos procesos de formación listo entonces primero organizen esas actividades y organizen el tiempo no sé pero si a veces voy a poner un domingo si uno no tiene que va no tiene programado lo que va a hacer es muy normal que se le vaya a uno todo el tiempo no sé viendo televisión o haciendo algo quien dice que por la noche es que se arrepiente y dice ay yo quería ir a tal parte yo quería ir a visitar a tal persona entonces acá pasa lo mismo o sea tengo las actividades póngale un tiempo sí lo voy a hacer me voy a levantar todos los días a tales horas esto lo voy a hacer a las 7 esto a las 8 y demás entonces póngale el tiempo porque también cuando le ponemos una fecha y una hora sabemos que la tenemos que cumplir y incluso una invitación yo sé que ustedes si están compartiendo donde están viendo con sus padres con sus compañeros con sus parejas u otras personas y le hacen conocer como ese cronograma de actividades también como decirles ey apoyame si me ves por ahí que a las 8 debería estar estudiando tal cosa recordame que no que debería estar más bien metido en tal otra ¿cierto? para que también busquemos un apoyo alguien que nos dé como ustedes dicen chicos moral porque esto puede ser un poco desalentador es una nueva forma estamos acostumbrados a ir a la universidad a hablar con el compañero a tomarnos el tinto ¿cierto? o sea van a ser muchos momentos pero es darles ideas ¿cierto? y que estén algo también muy importante acá yo les estoy mostrando recomendaciones aún pues la universidad cada unidad académica está revisando si continúa o no clases y se lo hará por los medios de usando TIC o otros medios analógicos entonces yo acá les estoy diciendo algo pero ustedes tendrán que consultar con sus respectivas unidades académicas cuál es la decisión que ellos toman ¿sí? si las toman entonces ¿qué habrá que hacer? primero hablar con los profesores ¿cierto? ustedes deben tener unas clases con ellos y decir bueno profe ¿cómo vamos a trabajar esta clase? ¿sí? lo que le hemos dicho a los profes en las otras capacitaciones es que no se trata de que entonces la clase que dábamos en presencialidad lo hagamos como tal a través de la TIC no ahí también tenemos que cambiar nuestro rol va a cambiar y es muy probable así como le llevamos los chismes a los profesores de que ustedes son el eje central cuando utilizamos las TIC acá de una vez se los oficializo ustedes acá van a jugar un papel muy activo en cuanto que ustedes son autónomos en este espacio con el conocimiento y son los que tendrán que estar allí para poder ir aprendiendo para poder trabajar con sus compañeros entonces identifiquen eso sepan si su unidad académica si va a continuar o va a continuar luego hablen con sus profesores y negocien o sea cuál será mejor la forma de trabajar denles idea ¿cierto? yo creo que estamos unidos todos ¿cierto? tanto la universidad profesores estudiantes de que si tomamos la idea perdón la la decisión de continuar clases que lo hagamos de la mejor manera y que podamos aportar entonces con la negociación de los profesores decía ahorita no es que si martes o jueves yo tenía clase de días a 12 tengo que estar conectado a internet no cuando yo utilizo las TIT puede que yo les diga no muchachos vamos a hacer este trabajo si hay que establecer unos medios de comunicación y ya nos volvemos a reunir dentro de 15 dentro de tantos días para que hagamos para que me expliquen para que hagamos un conversatorio para que apliquemos alguna de las técnicas entonces esa es como la invitación también que les hago que estén muy en una constante comunicación con sus con sus profesores para que puedan estar enterados y buscar como la mejor estrategia también aquí recomendación conózcanse o sea quién mejor que uno para saber cuáles son sus fortalezas y debilidades algunos dirán no es que a mí no me gusta la tecnología yo creo que la materia que tengo no me va a aportar mucho las tecnologías pero hoy día ya hay muchos ustedes se dan cuenta que la educación está atendiendo a muchos micro cursos que nos dan por ejemplo cursera nos da plaxi nos da de x y entonces hay muchas áreas de conocimiento se ven aquí reflejadas entonces hay que buscar es bueno que se está trabajando ahí y yo que pudiera aprovechar para fortalecer ese aprendizaje de acuerdo a la temática pues que estemos abordando en los diferentes cursos también hay que identificar técnicas de estudio ahorita les mostraré algunas pero no todos aprendemos de la misma manera entonces también hay que identificar cuál es mi estilo de aprendizaje para yo revisar qué herramienta puede ser más pertinente para poder trabajar entonces también es una recomendación que les quiero hacer yo sé que ustedes son bastante pues les gusta estar consultando y muchas cosas que a veces uno le está diciendo como profesor ustedes ya las están googleando entonces también desde el espacicito los que tienen acceso a internet tienen un smartphone de buscar cosas que les pueden ayudar en este proceso si van a estudiar en casa adecúen un lugar de estudio que sea cómodo que haya luz que sea silencioso si se tienen que concentrar muy importante pues la alineación entre las actividades ese cronograma que vamos a hacer y también el lugar de trabajo ¿cierto? porque es muy importante que si con las personas que yo conviva decirles para que no interrumpan ¿sí? entonces acá por ejemplo cuando estamos en el webinar con ustedes con nosotros convivimos también con otras personas tenemos que decirles vamos con el webinar para que por favor se van a hablar hablen pasito mejor no hablen ¿cierto? casi que les decimos que ni respiren pero bueno no tratamos es más como la como la negociación y si pasa algo ¿cierto? pues puede que alguien pase por acá o escuchen un ruido pues no todo tiene que salir perfecto ¿cierto? el mundo y eso es lo bueno del mundo ¿cierto? que también tiene sus imperfecciones entonces esa es una otra de las recomendaciones establecer medios de comunicación ¿sí? ahorita veremos algunas herramientas pero es muy importante jóvenes no se ahí y si estamos hablando de la parte académica mantenga los vínculos con sus compañeros de estudio con sus compañeros de la universidad y si vamos a continuar las clases según la decisión que tome su unidad académica entonces porfa miren qué medio van a utilizar cuál consideran que todos manejan para que todo se dé allí ¿listo? exploren herramientas que apoyen su proceso de formación hay muchas ustedes conocen también demasiadas entonces mirar cuál puede ser más oportuna para que se dé y compartir con sus compañeros que muchos vamos a ver muchas situaciones cosas de conversar de no aislar cómo te está yendo trabajando solo desde la casa hay veces que uno dice bueno y cómo estás allá afuera y uno me dio sal y todo vacío ¿cierto? ya el astro miedo hasta andar por las calles tanta soledad ¿cierto? entonces también como estar en ese contacto permanente y no entrar pues como en un aislamiento total porque para eso están las tecnologías ¿cierto? de que podamos comunicarnos podamos trabajar podamos hacer otras cosas igual esto esperemos sea pasajero que tengamos las precauciones del caso y que prontamente pues estemos reanudando nuestras labores ¿cierto? no yo sé que no espero que ya el lunes pero sí contribuir con nuestro granito de arena bueno vamos a hablar un poco hay unos temas de esos que les acabo de mencionar que quiero hacerle como Zoom porque me parecen muy importantes a mí me gusta mucho mis estudiantes saben que me gusta mucho que trabajen en equipo pero también les digo ojo con lo que es trabajar en equipo ¿sí? porque hay veces como profesores les ponemos algunos ejercicios algunas actividades y cuando uno recibe el trabajo final o el producto final uno recibe como una corcha de retazo ¿cierto? pero y es como toda desincronizada se manejan diferentes tiempos diferentes argumentaciones eso no es trabajo en equipo o sea trabajar en equipo no es que yo tenga cinco compañeros y cada uno le digo ahí a vos te corresponde este pedacito y demás no la idea es que se trabaje como si fue como una unidad ¿cierto? y todos son los responsables del trabajo realizado entonces si hay un trabajo que entregamos sea que lo sacamos bueno o lo sacamos mal todos somos no es que si está malo es uno echándole la culpa al otro a lo no él ¿cierto? y si está bueno entonces todos fuimos no creo que es tomar también los trabajos con responsabilidad hay que ser o sea uno también tiene que tener criterio con quien trabajar pues yo también fui estudiante y uno sabe hay personas con las que te entiendes tienes que tener una buena comunicación también saber que hay momentos de crisis o sea cuando hablo de crisis hay momentos no todos los días nos levantamos felices ¿cierto? sería lo ideal pero hay momentos en que tenemos otros sentimientos esa situación nos puede poner un poco estresados que esa persona con la que estemos trabajando pues que nos entendamos y que más que generar estrés también nos permita hacer nuestro trabajo que nos dé apoyo y que nos entienda hay veces ah bueno está enojado entonces listo hoy no le hablamos mañana le hablamos pero que no también pues como que si estás enojado yo me enojo porque no vamos a salir dentro de la situación entonces recomendación busquen bien con quien van a hacer sus trabajos en caso de que sea trabajo en equipo ahorita les mostraré pues las estrategias de comunicación mantenga la comunicación constante con ellos busquen negociar puntos si son varios y tienen varias cosas que hacer deleguen o sea miren cuáles son los roles que se deberían de tener en ese trabajo si hay alguien que coordina alguien que debe comunicar alguien que debe hacer la presentación entonces más bien manejenlo por roles espero que todos estén enterados de todo y tratar de buscar herramientas que pues si nos pasa hoy por ejemplo me pongo como en el papel de los de los compañeros de UdArroba ¿cierto? nosotros tenemos que hacer grupos internos sobre todos los proyectos que tenemos porque tenemos un grupo grande de 10 personas haciendo por ejemplo la estrategia de comunicación y todos tenemos que estar enterados es más fácil tener un grupo y decir yo hice esto yo hice lo otro que de pronto no estar en 10 espacios diferentes y yo le dije esto a Julanito pero se me olvidó a este Peranito entonces también tratemos de si vamos a entrar en grupo busquemos qué herramienta nos permitiría estar todos allí y no generar distorsión de la información distorsión de la comunicación eso va a necesitar un compromiso elevado el trabajo colaborativo ¿cierto? hay veces aunque nos pasa que decimos no escribimos sobre eso y yo sobre esto también como conversas antes de ir a escribir yo encontré esto y esto lo otro y eso se relaciona con eso porque lo tengas en cuenta eso es a lo que yo me refiero con trabajo colaborativo de poder compartir de poderse entre todos comunicar y que hagan un buen trabajo y un buen producto según lo que hayan establecido pues con el respectivo profesor que el producto generado sea organizado coherente hay muchas herramientas chicos que les permiten ya hicimos el trabajo de una organizadita es que a veces como profesores vemos eso y ya uno lo ve tan desorganizado que le da esta pereza leerlo puede ser muy bueno pero entonces que también tengamos como como que lo organicemos y se le puede dar una parte de diseño una parte estética la corrección de estila no más pasar el corrector de estilos perdón de ortografía que es una forma y que ustedes si hay un criterio que yo te estoy valorando como profesor en la redacción y demás pues no vas a cumplir con él pues también como esa recomendación porque a veces nos pasa como que el afán y demás pero yo creo que si trabajamos en equipo si cada quien tiene claro lo que tiene que hacer si hay unos roles que vamos a tener establecidos el trabajo nos puede ir muy bien y puede que no sea tan angustioso que chévere que todos los trabajos que nos pusieran los pudiéramos vivir entonces es como una de las de ese zoom que quería hacer les he hablado mucho de las estrategias de comunicación de las herramientas yo les traje aquí algunas las que más me sonaron en su momento pues cuando estábamos haciendo la presentación pero lo importante es que ustedes exploren con cuál con cuál se sienten más identificados cuál utilizan más que entre todos estén allí alineados y que establezcan cuáles van a ser porque pasa que en este momento a uno le hablan por todas partes cierto a uno le hablan que por whatsapp que por el hangout que por tal cosa que te llaman entonces es importante para no también un poco pues cansarnos y que quede claridad de cuál va a ser el medio de comunicación establecer cuál va a ser esa herramienta entonces ahora aquí hay que mirar que hay una parte que es como profesor que es la parte formal cierto entonces hay que si vamos a trabajar clases virtuales o continuar pues el proceso de trabajo con las con los cursos entonces hay que preguntarle al profesor cuál es la herramienta o el medio de comunicación que él va a utilizar nos adaptamos a eso el profesor dirá no muchachos todo me lo van a preguntar por aquí voy a tener una plataforma educativa entonces por aquí entonces ese será el medio formal pero también está el informal que yo les he dicho no podemos perder el contacto con nuestros compañeros cuando hacemos con nuestros compañeros ustedes son unos magos con las herramientas con ese tipo de cómo contactarme con ellos muchos dicen vamos a crear un grupo en whatsapp otros dirán yo ya estoy cansada de los grupos en whatsapp entonces revisen si con esos hacen el grupo en whatsapp o consideran que mejor hacen un grupo en facebook algunos dirán que por cuestiones de seguridad cambian de servicio de mensajería de mensajería instantánea entonces se van por telegram o mejor lo siguen haciendo por el correo electrónico y también pues el llamado en estos medios de comunicación ustedes saben que pues todos tenemos el correo institucional que es brindado por la por google por la suite de google entonces con la suite de google tenemos acceso a muchas herramientas que en este momento son vitales entonces por ejemplo bueno está el correo pero también ustedes tienen el chat que es el hangout o si se quieren reunir con sus compañeros porque a veces yo soy una de que a veces estamos ahí como testeando pero entonces no le estoy entendiendo al otro y nos da pereza como tanta testeadera o los audios son muy largos y no estamos llegando como a ningún lado más fácil pónganse de acuerdo y decimos ve ahorita en 15 minutos nos vamos a conectar por hangout o por zoom y vamos a resolver la duda cada medio tiene sus características entonces ustedes también tendrán que definir qué es lo que quieren de esa comunicación entonces miren que el whatsapp algunos lo confunden con una herramienta sincrónica es decir que es como si estuviéramos hablando en el mismo espacio entonces yo voy a hablar y el otro me va a responder pero no necesariamente en el whatsapp yo puedo escribir me dejan en visto porque no siempre puedo responder entonces hay que decir bueno el whatsapp va a ser utilizado en este medio grupo de facebook para eso y cualquiera pueda responder el correo también sabe no se va a responder automáticamente sino que habrán unos tiempos de respuesta y el hangout o el zoom si es porque nos queremos reunir y compartir cierto o sea esas dos herramientas que deje allí que son conocidas pues por ser aunque hangout es google by hangout y zoom son plataformas de bioconferencia me permiten compartir contenidos me permiten compartir pantalla nos podemos escuchar nos podemos ver si necesito mostrarle al otro cómo está funcionando tal cosa ponernos de acuerdo para definir un diseño o algo va a ser mucho más fácil entonces ustedes también están como bueno cuál es la herramienta que utilizamos acá hay sí entonces ya definirán de acuerdo a lo que estén haciendo con sus compañeros que hay unas plataformas que hemos estado también trabajando con los profesores estas en plataformas de bioconferencia hemos trabajado estas tres ustedes dirán y por qué esas tres y no otras que yo conozco unas muy buenas estas las estamos promocionando más porque como usuarios de la universidad de Antioquia tenemos acceso a ellas tenemos zoom que es la plataforma oficial de educación virtual y podríamos darle soporte está microsoft team que es una herramienta que también por tener cuenta institucional ustedes pueden tener acceso a ella con esas características pues que están visualizando y google meet que es como les decía ahorita es google meet by hangout sino que a veces más fácil cuando estamos en el correo y nos sale la ventanilla es decir más es hangout también pueden hacer y miren todas las características si necesitan dejarlo grabado si cuántas personas necesitan conectarse por lo general los equipos de trabajo pues van a ser pequeños cierto pero si de pronto también no sé hay una reunión ampliada nosotros incluso desde Ibarroba pues para las cuestiones de la asamblea hemos dispuesto que si necesitan una cuenta la pueden utilizar nosotros les abrimos el espacio y si son cosas de más de 100 personas pues ya habría que mirar qué otra herramienta nos sirve pero miren que son buenas posibilidades son herramientas que ustedes pueden acceder o sea no solamente los profesores sino también ustedes como como estudiantes para poder afrontar esta situación técnicas de estudio muy importante o sea eso independiente de que utilicemos las tecnologías digitales o análogas hay que definir cuáles son las técnicas de estudio cada quien se identifica con una cierto que es donde hablamos de los estilos de aprendizaje que tenemos entonces algunos dirán no es que yo soy más visual cierto entonces será por la parte de dibujos cuando estamos leyendo el subrayar lo que nos permiten ahora las tecnologías digitales es que si hay un profesor que nos comparte por ejemplo un pdf yo puedo ir subrayando le puedo ir haciendo comentarios sobre los conceptos sobre los textos que me llaman la atención sobre los que yo quisiera luego profundizar o si estoy haciendo un informe o eso me sirve para hacer algo más adelante entonces que yo pueda utilizar entonces estarán identificando si es desde lo visual los apuntes sigue siendo válido o sea yo puedo estar leyendo y aunque sea digital yo puedo tener en un documento ir haciendo la bitáculo la memoria mirar algunos les funcionan mal los mapas mentales listo entonces ahí hay un montón de técnicas que acá son ustedes que desde el área disciplinar que trabajan desde su estilo de aprendizaje tendrán que ir identificando que me sirve y casi que hoy en día para cada técnica de estudio vamos a encontrar una herramienta en la red acá nosotros no les hemos dicho tanto a ustedes como a los profesores les podemos dar mencionar algunas herramientas y que yo creo que no sé si alcanzará al 1% no creo hay muchas lo importante es que ustedes las conozca y que las quieran usar porque también cuando eso es impuesto para cualquiera es muy maluco pero si uno dice ve esta herramienta como es de buena y me sirve para eso y acá hago un llamado mucho al voz a voz si a ustedes les está funcionando algo compártanlo pues como ahí ve estoy utilizando para mapas mentales estoy utilizando GoCore que herramientas tan chévere porque entonces el otro dice yo no la conocía y se va pegando y vamos quedando como esa cultura también de trabajar en lo digital entonces es también como ese llamado a compartir a no quedarse con las cosas nosotros también tenemos algunos talleres mañana vamos a tener uno para hacer presentaciones interactivas va a estar a las 10 de la mañana entonces si se quieren unir bienvenidos y estaremos sacando otras programaciones chévere incluso si alguien o sea estamos en un momento que estamos llamados a compartir a la solidaridad si alguien conoce muchas herramientas y las ha utilizado y quiere compartir su experiencia contacte o de arroba porque lo importante es que los compañeros de otras áreas de otras universidades conozcan qué se está haciendo y que ellos los puedan aplicar entonces también es como esa invitación que queremos hacer desde o de arroba educación virtual ¿qué otras herramientas hay? chicos sí como decía la lista es innumerable ¿cierto? pero hay cosas que son como del momento como del ya algunas cosas que yo pude identificar los muchachos nos preguntan venga ¿cómo puedo crear contenidos multimodales? sí o sea cuando hablo de multimodales es un audio un video acá me faltó incluir herramientas si quiero hacer un comment si quiero hacer un meme ¿sí? entonces ahí hay algunas ¿cierto? está Springcastify Loom YouTube Zoom Audacity yo ahorita utilicé para hacer el meme pues yo para aquí un meme ya eso es una forma de comunicación que puede en pocas palabras y en una imagen sintetizar muchas de las cosas que queremos explicar entonces herramientas por ejemplo como Screencastify pueden lograr de que ese es un plugin que le instalan al navegador de Chrome y puedo hacer una grabación de pantalla de audio de video si quiero donde pueda estar señalando así como ustedes ven aquí que estoy moviendo el cursor sobre la explicación de algo entonces si hay un profesor que me dice bueno tienen que hacer una presentación y explicar yo podría utilizar una herramienta como esa de esa me gusta que tiene ocho minutos entonces eso lo invita a uno también a hacer a la síntesis ¿cierto? a planear muy bien lo que voy a decir porque son ocho minutos entonces de esa me gusta o también voy a estar trabajando no sé algunos son noctámbulos y están a las dos de la mañana y trabajando no les dio algo y hablo de pronto por mis estudiantes de programación les saco un error pero maluco a las dos de la mañana pues está mi compañero o mi compañera están durmiendo ¿cierto? están descansando yo podría hacerle una grabación se la mando al correo y a ver si de pronto ya cuando la persona le esté trabajando y dice ah no es que ya has hecho esto o si al profesor le tienes que hacer una pregunta y hay veces me dice es que si lo escribo yo creo que no va a quedar tan claro a mí me va mejor si se lo digo si se lo explico una herramientica de estas les queda perfecto entonces ahí hay una lista hay más yo sé que esto lo vamos a seguir alimentando más porque ustedes nos van a ir contando qué herramientas están utilizando qué resultado están obteniendo que requieren hacer una presentación o quieren hacer un mapa mental tenemos genial y nosotros acá había un paréntesis estamos ahorita Mariana les decía estamos como con el compromiso de sacar un espacio que cuente como todas las cosas que tenemos de la estrategia deudades de casa entonces allí van a encontrar de esas herramientas que les estoy hablando muchos instructivos y muchos videotutoriales algunos hechos por Udearroba otros hechos por otras universidades porque la universidad pertenece a redes como G8 virtual como Redúnete y estamos en una campaña como todo pongámoslo a disposición o sea en ese momento no es quién es dueño de qué pongámoslo a disposición te van a encontrar ahí y puede que la reencuentren otras cosas de la idea es estar enterado compartir y demás otras preguntas que nos han hecho es que yo quiero crear comunidad porque me parece más si estamos ahí metidos y nos encanta el tema X entonces quiero crear comunidad y ahí veo que son los grupos de Facebook o si pueden hacer un blog o algo entonces si les va bien con las redes sociales hay veces nosotros desde hay veces nos atrevemos a decir no es que los muchachos viven en Facebook y a veces uno está hablando con con el estudiante y le pregunta y si no yo no tengo cuenta en Facebook Profe entonces también son lanzamientos que hacemos irresponsables acá por ejemplo yo a los profesores les he dicho profes con la herramienta que van a utilizar primero pregúntenle a los estudiantes ¿cierto? ¿qué son ellos? a la final los que van a utilizar el medio entonces nosotros damos el conocimiento ¿cierto? ustedes tendrán que apropiarlo y generar algo con ese conocimiento pero van a utilizar ese medio entonces que sean ustedes también profe trabajemos mejor esto ¿cierto? o yo he visto que eso lo hacen con Instagram o eso lo podemos hacer con Twitter ¿cierto? un hilo de historias en Twitter para un área de literatura para un área de ciencias sociales es una cosa muy chévere yo tengo yo tengo yo tengo el hilo del profe Jorge Zuluaga ¿cierto? yo sigo a Jorge Zuluaga que es un reconocido en la parte de astronomía en el Twitter y ahí hace unos siglos de unos análisis de unos libros que lee y me parece pues o sea uno queda ahí ensimismado y atrapa mucho entonces qué chévere que esas áreas que lo podrían utilizar de esa forma o que el profe vea esa forma de presentarlo es una oportunidad bien bacana ¿cómo puedo gestionar la información? va a generar mucha información van a haber copias y demás yo les recomiendo que utilicen una herramienta donde todos puedan estar por ejemplo Google Drive ¿cierto? Google Drive la pongo de primeras porque recuerden con el correo institucional ustedes tienen Google Drive y que eso tiene muchas ventajas para nosotros por ejemplo la capacidad de almacenamiento que es ilimitada en una cuenta personal es limitada y ahí ustedes pueden manejar sus documentos crean sus archivos sus carpetas en sus carpetas pueden decir quién tiene acceso ese acceso cómo lo va a tener si es para editar es decir que puede crear puede modificar o solamente para ver entonces orgánicense y pues si son solos es bueno que yo también tenga su gestión de la información porque a veces uno la deja todo en el equipo ¿sí? y resulta que por X o Y motivo pudo salir de la casa ¿cierto? y de pronto pues no está tanta la restricción pero hoy voy para donde mi abuela y donde mi abuela me voy a quedar no sé unos días pero resulta que es que lo tenía en el computador de la casa utilicen Google Drive va a estar en la nube entonces si está en la nube chévere si de pronto ah que es que no hay internet en un lado sí en el otro no utilicen una USB entonces de pronto si tienen portátil para que lo puedan transportar la información y siempre mantener como versiones actualizadas entonces utilicen esas herramientas ofimáticas que están allí y que incluso cuando si tenemos que hacer un documento colaborativamente podemos estar todos trabajando al mismo tiempo y esta herramienta por ejemplo nos permite tener un chat donde yo puedo ir no sé tengo una duda entonces yo hey Juanito ¿dónde vas? ¿dónde es que está esta información? y que tengamos como todo organizado entonces también parte mucho de que tan organizados seamos con la información y que esté siempre disponible para que alguien le va a trabajar en un horario que yo no puedo ya sabe que la carpeta está ahí ¿cierto? y que si hay un cambio acordemos ¿cierto? que lo pongan otro color mientras el otro lo revisa o al final vamos a hacer una revisión conjunta y demás hay otras alternativas pues para esta gestión de la información está el OneDrive está el Dropbox y yo sé que ustedes conocerán más ¿cierto? yo acá decimos pongamos algunas pero ustedes conocen muchas esto que pongo acá también se lo dije a los profes tengan en cuenta elementos que deben de acordar ¿sí? ahorita yo ponía un ejemplo si están gestionando información pues tendrán que conjuntamente con las personas que estén trabajando definir una estructura ¿sí? o sea cómo se imaginan que van a tener el esquema para que no le estén preguntando a uno ve y dónde fue que pusiste el documento que leyó o dónde está tal fuente o tal cosa no o sea aquí vamos a meter esta información aquí lo otro y aquí lo demás entonces también es como como que ese es el llamado y que alguien yo sé que en nuestros equipos de trabajo ustedes van a encontrar que unos son mejores para otros ¿cierto? entonces también que cada uno vaya identificando su rol su fortaleza y que ese sea como el valor que le va a dar al grupo van a necesitar imágenes de uso libre acá recuerden la parte o sea los materiales estamos yo ahorita antes de la charla quise indagar un poco a ver si teníamos información de cosas que la biblioteca en ese momento ya tenga como dispuestas para ustedes no fue posible ¿cierto? posiblemente ya haya pero no nos dio el tiempo para ponerlas acá pero hay que estar consultando sabemos que está el OneDrive que el OneDrive es la herramienta pues que tiene a disposición la biblioteca cacharreros ya que no pueden ir a la biblioteca pronto hay unos libros que les pueden servir las bases de datos institucionales jóvenes la universidad paga mucho dinero por eso y hay veces siempre nos limitamos a ir a Google Scholar y podemos aprovechar pues aunque ese dinero que está pagando la universidad realmente pues si lo podamos pues que lo aprovechemos entonces consulte la base de datos institucionales Google Scholar también es una buena idea no digo que no pero es porque pues si tenemos esto aprovechémoslo al máximo les vamos a dejar pues estas direcciones para imágenes de uso libre todas son Creative Commons Creative Commons lo que nos permite es que por lo general yo puedo coger imágenes poner una presentación si tienen que hacer un video si tienen que hacer una imagen una infografía las puedan utilizar en esto de los contenidos solamente pues tengo como aspectos que quiero resaltar uno busquen siempre fuentes confiables ¿cierto? que a veces uno dice primero decíamos el chiste que es que se van para el rincón del vago y uno diría ya los muchachos no van allá no ya hay otro rincón ya no es el del vago sino el rincón de Juan y pues de cierta forma es como lo mismo pero no es por el nombre es lo que está ahí o sea quién es el autor ese autor ese autor que estoy consultando es una persona reconocida en el tema que estoy hablando ¿cierto? si voy a utilizar material sí no es hacer copy paste se puede sí pero hay ya muchos sistemas de plagio que posiblemente ya con esto que estamos haciendo acá en la universidad los profesores empiecen a utilizarlo entonces recuerden que el plagio nos puede llevar a procesos procesos disciplinarios entonces eso no es sino ser precavidos o sea si vamos a citar algo si necesitamos un contenido que otro tenga entonces lo que hacemos es esa parte ¿ok? entonces está confiables respetar los derechos de autor y ya dependiendo de lo que tengan que hacer que estén en diferentes formatos algunos necesitarán videos otros necesitarán audios entonces buscar como esas fuentes que nos pueden nos pueden nos lo pueden proporcionar ¿listo? no es más esto es acá terminamos como la charla que teníamos preparados para hoy yo en el cierpe solamente crees que entre todos podemos ¿sí? es una situación que estamos viviendo que es bastante dura no es una imposición no es que la universidad quiera entonces ahora todo con tics no es un momento que estamos pasando le estamos haciendo frente a todos en la universidad nos pidieron bueno ¿cuáles son las ideas para que podamos continuar con las actividades académicas? nosotros desde la arroba que acompañamos los programas virtuales estamos poniendo a disposición la experiencia del conocimiento que tenemos tratando mucho esta semana mucho de sensibilizar de formar de que todos los profesores y estudiantes conozcan las herramientas que hay que no digamos no seguí con la clase o no seguí con esto porque es que no vi que había una herramienta yo creo que si dicen eso aplica para algunas cosas pero de cinco cursos que yo tenga es muy probable que mínimo uno si podamos continuar con el uso de ti hay otras que nosotros no tenemos respuesta y no sé también compartimos con otras universidades que hacemos acá en casos por ejemplo de que ustedes no tengan equipo que el profesor no tenga equipo conectividad decimos ah bueno entonces que volvemos a radio a radio suta tensa que es hagamos clases por radio clases por televisión y dicen pero hay tantos canales para tantos cursos o lo hacemos por por correspondencia ¿cierto? dependiendo del tiempo que esté entonces hay cosas ¿cierto? que vamos a tener que sortear les decía ahorita llamado a la creatividad denle ideas a sus profesores el problema no es del profesor el problema también es si ustedes quieren continuar ay profe no hagamos esto o nos funciona esto si hay compañeros que no tienen internet entonces traten de buscar otras ideas que no siempre sean conectados a internet hay muchas yo sé que tienen muchas ideas ahí para hacer hemos escuchado algunos estudiantes y algunos profesores y la verdad entre ustedes pueden hallar la solución estén pendientes de las redes sociales de la universidad del portal y pues nosotros como les decíamos estamos haciendo todo lo posible para que tengan esas herramientas a la mano pero lo importante es tengan los criterios para hacerlo la herramienta sí es importante pero primero que les sale de otros conceptos como es el trabajo colaborativo de las técnicas de estudio de tener un espacio que esté acondicionado que yo sí quiera estudiar ahí y no me ponga a ver las series de Netflix ¿cierto? entonces ese es mi llamado y mi recomendación pues desde la experiencia y no eso esto es todo espero que que les haya gustado y les haya servido hablen con sus profesores pregúntenle profe entonces ¿qué? si seguimos con clase ¿qué vamos a hacer? y si de pronto por aquí se llevo tío no tienen clase y yo sé que todos vamos a estar encerraditos en las casas pues busquen hay muchos libros para leer ¿cierto? muchos cursos para hacer y bueno también hay series pero combinemos para que no nos cansemos ¿listo? bueno chicos y chicas se cuidan nos seguimos hablando ¿sí? 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 Gracias.